26 de diciembre, San Esteban, Protomártir, siglo I, Dichoso tú Esteban, que por proclamar tu amor a Cristo en la tierra te fuiste a acompañarlo a Él en el cielo, haz que seamos muchos, muchísimos los que con nuestras palabras y buenas obras nos declaremos amigos y seguidores de Jesús en esta vida y seamos sus compañeros en el gozo eterno del paraíso. Amén. Esteban significa, coronado Esteb, corona. Este santo se llama Protomártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. La S. Biblia, en los Hechos de los Apóstoles narra que cuando en Jerusalén hubo una protesta de las viudas y pobres que no eran israelitas porque en la distribución de las ayudas se les daba más preferencia a los que eran de Israel que a los pobres que eran del extranjero. Los doce apóstoles dijeron, a nosotros no nos queda bien dejar nuestra labor de predicar por dedicarnos a repartir ayudas materiales. Y pidieron a los creyentes que eligieran por voto popular a siete hombres de muy buena conducta y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encargaran de la repartición de las ayudas a los pobres. Y entre los siete elegidos resultó aclamado Esteban, junto con Nicanor, Felipe y otros. Fueron presentados a los apóstoles los cuales oraron por ellos y les impusieron las manos, quedando así ordenados de diáconos, palabra que significa ayudante, servidor. Diácono es el grado inmediatamente inferior al sacerdote. Los judíos provenientes de otros países, al llegar a Jerusalén empezaron a discutir con Esteban que les hablaba muy bien de Jesucristo, y no podían resistir a su sabiduría y al Espíritu Santo que hablaba por medio de él. Siempre les ganaba las discusiones. Lo llevaron ante el Tribunal Supremo de la Nación llamado Sanedrín, para acusarlo con falsos testigos, diciendo que él afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y a acabar con las leyes de Moisés. Y los del Tribunal al observarlo vieron que su rostro brillaba como el de un ángel. Esteban pronunció entre el Sanedrín un impresionante discurso en el cual fue recordando toda la historia del pueblo de Israel, está en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, y les fue echando en cara a los judíos, que ellos siempre se habían opuesto a los profetas y enviados de Dios, terminando por matar al más santo de todos, Jesucristo el Salvador. Al oír esto, ellos empezaron a rechinar de rabia. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la derecha de Dios y exclamó, Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Entonces ellos llenos de rabia se taparon los oídos y se lanzaron contra él, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado Saulo, el futuro San Pablo que se convertirá por las oraciones de este mártir, y que aprobaba aquel delito. Mientras lo apedreaban, Esteban decía, Señor Jesús, recibe mi Espíritu. Y de rodillas dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y la comunidad hizo gran duelo por 4 y y de 2 y y y y Gracias.